Juan Aleluya 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 Oye, ahí tenemos a una pianista concertista, vamos a agradecer Y aquí al guitarrista Llamen a Ricardo Gracia al 311-496 490989 O al 30229 Todos aprenden los bebecitos, los grandecitos Los más grandecitos y Los grandotos Como yo, como el profe Ricardo Gracia Salas en Bogotá, Colombia Ahí estamos pasando unas partituras y seguimos en clase